Bueno, pues muy buenas noches por Madrid. Buen día acá por Ciudad de México. Este ya es el episodio número 10 de SaaS Product Chat. Mi nombre es Claudio Cosío y aquí con mi compañero Dani Proll, pues estamos haciendo este video podcast para hablar de todo lo relacionado a desarrollo de productos de software. Hola, Claudio. Qué bueno estar aquí. Bueno, pues espero que estéis muy bien todos. Y sí, pues vamos ya de una al episodio de hoy. Hoy queremos hablar, diseccionar en SaaS Product Chat las etapas o el ciclo de vida en el lanzamiento de un proyecto de software. Y vamos a hablar de estas fases del desarrollo y lo que vienen siendo los estados por los que pasa cualquier producto de software, cualquier programa, cualquier aplicación, antes de que de verdad lo podamos usar. Sí, yo creo que aquí hay que entender muy bien y saber diferenciar el tema de un producto B2B y un producto B2C, ¿no? O sea, creo que eso es una de las fases más importantes porque obviamente va a haber muchas diferencias en cómo lances cada uno de estos productos, ¿no? En un B2C o que son Business to Consumer o aplicaciones de cara al consumidor, obviamente ahí tienes como un abanico más amplio de posibilidades para empezar a probar tu idea, ¿no? De la fase inicial que es el ideation, ¿no? O sea, cómo defines bien el Problem-Solution-Fit, ¿no? Y ya después con ese primer prototipo que puede ser, inclusive ya hay como nuevas terminologías, ¿no? Como lo son Prototype, ¿no? Que es básicamente un objeto con el cual puedes... Prácticamente. Como una pre-alpha, ¿no? Antes de cualquier tipo de... Antes de tocar código, ¿no? O sea, el tema es antes de tocar código generas un mock-up. Puede ser, mucha gente lo hace en Slides, ¿no? O en Google Slides o los hace en Keynote o en PowerPoint. O puede ser inclusive en una hoja, ¿no? Y ahí van plasmando un poco cuál sería el workflow de esa solución a la problemática, ¿no? Para obtener información de usuarios, ¿no? Entonces, y bueno, ya después empezamos con las teorías normales o con frameworks normales de ir hacia un primer prototipo, tener un alfa, ¿no? Pero, Dani, ¿tú qué opinas de que la gente empiece a probar previo a codear? A mí me parece, o sea, importante esa primera etapa, ¿no? ¿Por qué? O sea, cuando traemos este tema al podcast, siempre pensamos que la ingeniería del software solo es una actividad de programación, ¿no? De desarrollo. Pero, previamente, son necesarias estas fases que se conocen comúnmente y tradicionalmente como ciclos de vida. Que unos son más convencionales que otros y también se le conoce como modelo secuencial. No sé si recordáis, pero hay cinco fases en este modelo secuencial. La fase de análisis de los requisitos, la fase de diseño o arquitectura, la generación del código, las pruebas y luego el mantenimiento. Este es un modelo clásico, pero sigue siendo muy útil. Y a tu pregunta, antes de esa primera aproximación al código, al desarrollo, tenemos el análisis de los requerimientos y el diseño. Pues, claro, o sea, me parece importante determinar esas dos primeras. Y luego ya pasamos a los estados normales de la mayoría de productos de software, que es la fase... Sí, lo que mencionabas se le conoce como pre-alpha, luego una fase alfa, luego una fase beta, luego la release to candidate o la candidata a lanzamiento, o candidata a definitiva, y luego la versión final o la versión definitiva, ¿no? Entonces, claro, antes de desarrollar necesitamos analizar requisitos, incluso traer al equipo a otros miembros de la compañía, como los diseñadores, como los product managers, como las personas de QA, que se encargarán luego en esa primera fase alfa, normalmente que es interna, de evaluar, de testar el producto. Así que me parece que antes de ponerlos a picar código, necesitamos esas dos primeras fases. Sí, y fíjate que últimamente he estado investigando por Quora, y como que hay mucha... Hay dudas de quiénes tienen que estar involucrados en todas estas fases, ¿no? Por ejemplo, se ponía mucho el tema del diseñador, el product designer, ¿no? O la persona de UX, ¿no? Donde creo que se le dejaba mucho como hasta el último, como para ponerlo ya bonito, ¿no? Y algunas cosas. Y muchas veces el diseñador no está involucrado en esa primera fase de entender bien la problemática, ¿no? Eso ya cambió, ¿no? O sea, obviamente ya ahorita, durante todo el user testing, o perdón, el user research, que se llama, o investigación de usuarios, o sea, el equipo, la persona, el stakeholder de UX, está súper involucrado en definir esos workflows para antes de empezar a codear, ¿no? Porque muchas veces lo tradicional era, pues, bueno, se lo dabas a los ingenieros, y los ingenieros más o menos ahí hacían el flow, ¿no? Siempre cumpliendo con los outputs que se pedían en cada stage, ¿no? Para el producto. Entonces creo que ahora ya la gente está como más conscientizada de que tiene que tener esta figura del diseñador de producto, que no, muchas veces, no tiene que ser el product owner o el product manager, ya que ellos van a tener una vista muy fresca de qué es lo que los usuarios están acostumbrados a consumir a nivel de producto, y cómo también esperan esos resultados también para empezar a moverlos, ¿no? Entonces creo que en la etapa de pre-alpha es importante que esté como liderado por la persona de diseño de UX, ¿no? Porque esto va a dictaminar muy bien y va a dejar como muy claro entre todos, entre todo el equipo, qué es lo que el usuario está esperando y sobre todo, cómo poder llegar a ello, ¿no? O sea, ya con el feedback del product manager que tiene toda la lógica de negocio, con los desarrolladores, que son quienes van a codear todo eso, y obviamente, pues, con el output donde todos estén alineados a ello, ¿no? Antes de esa etapa de desarrollo, cuatro etapas he hecho. Es que antes comentaste lo del problema a resolver y me ha venido a la cabeza esa etapa de definición. La etapa de definición del problema que vamos a resolver, las metas que tenemos en este proyecto, las metas también de calidad, no solamente de negocio, sino de calidad del código y identificar de alguna manera las restricciones que se aplicarán a este proyecto, ¿no? Y quiénes van a ser los administradores, porque luego tocaremos el tema de control de versiones, que es importante en las etapas también, pero hay que determinar quiénes van a liderar esto, ¿no? Luego pasamos al análisis de requisitos que hemos mencionado. Bueno, muy importante saber quién sabe qué, o sea, quién tiene las habilidades, quién tiene la experiencia para hacer X, trabajar en X funcionalidad. Y luego, bueno, hay veces que nos dejamos llevar por el deseo de los usuarios, o sea, por lo que el usuario quiera y no tenemos un plan, una visión completa de qué realmente podemos llegar a hacer de lo que nos piden los usuarios, ¿no? Entonces, es importante en esta etapa para mí una etapa de retroalimentación, de comunicación entre el equipo. Bueno, hay muchos interesados en hacer muchas cosas desde lo que has dicho, ¿no? Un Product Manager o un VP es el encargado de distribuir tareas. Y luego, aparte de describir de gente, el producto final, ¿no? De una forma rigurosa. Desde el comportamiento que va a tener ese producto hasta la interacción con los usuarios. Y luego ya lo que has mencionado del Product Designer y del UX Research que ya toman posición aquí y hablan de describir la arquitectura, de cómo funcionará el producto de una forma un poco genérica, pero ya pensando en la implementación, en cómo implementar eso de cara a la siguiente etapa que ya le de desarrollo, ¿no? Y si quieres, podemos ahora hablar hablar de las fases, o sea, de las fases actuales de... Y, bueno, pues antes mencionamos las cinco fases más convencionales, pero esto ha evolucionado a lo que comentabas, ¿no? Empezamos primero con esa fase alfa donde realmente no hay un producto para nada definitivo. Y, bueno, si quieres incluso poner algún ejemplo o algún proceso que hayas tenido. Sí, y luego algo también que hay que tener como muy... Que muchas veces se nos escapa, ¿no? Es cuáles son tus hipótesis, ¿no? A comprobar en cada una de estas fases, ¿no? La fase alfa es generalmente... ¿Hay una necesidad? ¿Sí o no? En teoría ya hiciste algo de research, pero ahora sí ya vas a empezar con algo definitivo que vas a probar, ¿no? Entonces, en la fase pre-alfa o alfa posiblemente no tengas algo ya hecho, ¿no? Si no vas a hacer ahí un mash-up entre, no sé, un spreadsheet de Google, el correo electrónico, alguna receta de if, then, that, ¿no? Utilizar Zapier. O sea, hay un montón de herramientas ahorita que están disponibles donde tú puedes de cierta manera emular ese servicio, ese producto, sin necesidad de codear nada, ¿no? Obviamente va a estar muy... muy... ¿Cómo se llama? No va a estar bien definido, ¿no? O sea, vas a obtener datos obviamente de todos esos endpoints, pero uno de los ejemplos que se me viene a la mente es obviamente Product Hunt, ¿no? Que Product Hunt empezó siendo una lista de correo, ¿no? O sea, inició, sí. O sea, lo que vemos ahorita que está en ProductHunt.com, eso inició con una lista de correo, ¿no? Y entonces se fue llena... O sea, se fueron... Se fueron registrando, se fueron registrando, fueron pidiendo cosas más para que diera aún mayor valor que ya en sí el correo electrónico o esa lista de correo ya lo estaba dando, ¿no? Entonces, y ahí básicamente ellos comprobaron su hipótesis. ¿A la gente le interesa enterarse de nuevos productos? Sí. ¿No? O sea, ya fue, sí. Y ya después ellos inclusive lo podemos hablar o poner ese mismo ejemplo para las siguientes etapas, pero ProductHunt inició, sí. Su pre-alfa y alfa fue una lista de correo electrónico, ¿no? Sí. Y, claro, esa fase alfa, tú la desarrollarías, digamos, desarrollarla como concepto con gente externa de la empresa o con tu mismo equipo. Es decir, por ejemplo, yo he tenido la experiencia en esta empresa de desarrollar todo un sistema de reservas desde la entrada en la web hasta el pago final, ¿no? Entonces, en InVivo lo que hicimos fue básicamente todo el workflow de la reserva, detallarlo ahí y hacer una especie de alfa con la selección de fechas, con los botones de BookNow o una request booking, una petición de reserva. Entonces, todo ese flow lo hicimos internamente, pero ahí tú, o sea, es mejor traer usuarios que no tengan, que no sepan del producto y que no tengan contexto del negocio para ver cómo reaccionan o es mejor hacerlo todo internamente o depende de tus recursos también. Mira, uno, obviamente son los recursos a los que tienes acceso, ¿no? Yo diría poder hacer una buena mezcla de un 60-40, ¿no? O sea, 60% internos porque sí necesitas esa agilidad y sí necesitas alguien que sepa, que conozca un poco las reglas del negocio, ¿no? De cara a los externos siempre es bueno porque tú quieres ver dónde está ese aha moment, para ellos, ¿no? Si es que lo tienes desarrollado o lo tienes previsto para esta etapa, ¿no? Posiblemente no. Posiblemente ahorita lo único que quieras es validar que realmente estás resolviendo un problema. Entonces, con un 60-40 de gente interna que te ayude, puede que te ayude a salir de esa fase. Si no, pues lo empiezas a invertir, ¿no? Haces 60% externo, 40% interno, ¿no? Ahí sí depende cómo estés trabajando. Por ejemplo, aquí de cara a Bitcoin, o business to business, sí generalmente es casi un 80-20 interno-externo, ¿no? Porque obviamente muy pocas personas o muy pocos individuos ajenos a la organización se van a dar el tiempo para poder probar algo que es, que puede tener unas reglas de negocio muy específicas, ¿no? Y que ellos pueden, ellos no van a tener mucha claridad, ¿no? Y obviamente tienes temas de propiedad intelectual o reglas de negocio que no quieres dar a conocer, ¿no? Entonces, para esta primera fase, si es un B2B, yo diría un 80-20 y si es un B2C, yo diría un 60-40, ¿no? Y un proyecto open source subido, por ejemplo, a GitHub, que no tiene validación directamente de usuarios sino que lo subes por primera vez y, y, y bueno, o sea, todo el mundo puede contribuir, pero, o sea, ¿estamos en fase alfa o ya pasamos a fase beta donde el código está desarrollado? Pero es que no es un producto para nada completo aún, tiene muchos huecos. No, y sobre todo cuando son open source, creo que sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo digo que ahí no hay alfa, ¿no? Generalmente cuando es un proyecto open source y ya lo liberas, o sea, pones el repo público, puedes hacer algunos tests internos, pero realmente la gente cuando hace un proyecto open source pone a codear, deja un código base y lo que, o sea, tiene como esa urgencia por darlo a conocer, ¿no? Obviamente va a tener algún feedback de sus, de sus, de sus allegados, pero realmente la prueba de fuego es ponerlo público y que la gente lo empiece a utilizar, ¿no? Y empiece a darle feedback. Para esto, obviamente son, digamos, no cumple con una, una fase tradicional del lanzamiento del producto, ¿no? Porque aquí sí es un constante, digamos, tienes que tener una gestión del código, obviamente va a haber forks, obviamente va a haber un, o sea, tu código se va a esparcir por todo el internet, ¿no? Y tienes que estar como muy tranquilo con que, bueno, que de ahí puedan salir otros proyectos, ¿no? Y ya no, y ojo, y ya no es tu producto, ¿no? O sea, tendrá el código base, tendrás las referencias, tendrás este, todo lo normal de tener un, un proyecto, ya sea GNU, este, open source, o Berkeley, bueno, todos estos tipos de licencias que hay, pero eventualmente ya se, es un fork, es tomó tu código y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, siempre es un, es un reto, ¿no? Ok, y luego después de la fase alfa llega la, la fase beta, ¿no? Aquí, donde necesitamos claramente la ayuda de, de usuarios para que la prueben, ¿se entiende la fase beta? Yo entiendo, personalmente, me puedo equivocar, por supuesto, pero que el producto está medio completo ya, o sea, hay altas probabilidades de que mantenga bugs, de que haya errores de performance, pero ya está medio completo, normalmente existe una beta privada, que se reparte por usuarios pro, o leads potenciales del producto, y luego existe una beta pública, que es, básicamente, abrimos la beta a todo el mundo, y quien le interese puede usarlo y dar feedback. Entonces, la app, la app o el programa, prácticamente, tiene todas sus funcionalidades completas, pero continúa siendo inestable, ¿verdad? Por ejemplo, esta misma semana, he probado la beta de un, un SaaS que se llama Transparent, sitransparent.com, y ellos lo que hacen es un software que facilita datos de la competencia en tiempo real para empresas de real estate y alquiler turístico. Y es muy interesante porque nos han seleccionado a nosotros como beta privada, ¿no? porque no está pública, entonces, nosotros la estamos probando y mi función activa porque no todavía está muy definido, pero ya está, ya está con, es dar feedback y proponerme. Terminamos de editar, digamos, nuestra, nuestra función en la beta, podemos hacer colo. en este momento, en esta fase de beta, seguimos recibiendo feedback, pero, no sé qué opinas aquí, Clau, para mí el producto está muy avanzado, muy avanzado y, bueno, queda, evidentemente, hay muchos bars, se puede caer, hay muchos, pero ya tenemos algo que podemos decir incluso más de un mínimo, como un producto mínimo comprable, ¿no? Ya tenemos algo. Sí, ahí se cortó un poquito, Dani, si quieres ahí, ahorita volvemos a darle ahí una segunda vuelta a lo que mencionaste es que probaste Transparent. Sí, sí, mira, el tema más importante aquí es en alfa ya probaste tu hipótesis de que sí la gente quiere utilizarlo, ¿no? En la beta ya, y sobre todo en el alfa descartaste algunas funcionalidades que tú habías, que tú habías imaginado que le hubiera gustado al usuario, ¿no? Para eso es el alfa, vas a ir descartando cuáles serían aquellas core features que vas a lanzar en tu beta, ¿no? En este inter de alfa a la beta tú ya tienes que ver de cierta manera tu equipo de growth o inclusive el mismo product manager, ¿no? Él ya debería haber conseguido por lo menos unas 30, 40, 50 personas para hacer esa beta privada, ¿no? Donde van a empezar a utilizar estas funcionalidades core y entonces lo que vas a, lo que se va a empezar a probar es a ver, de esas funcionalidades ¿cuáles funcionan? ¿Cuáles no? ¿Vale? Para ir descartando. Y en este, en el beta, la hipótesis que tienes que comprobar es si realmente estás teniendo un impacto en el proceso del negocio, ¿no? O en el proceso del usuario, ¿no? Aquí es súper importante tener como aquellos key metrics o KPIs, ¿no? O sea, key performance indicators donde tú veas que tu producto está teniendo un impacto en el día a día de tus clientes. o a tus usuarios, ¿sí? De esa manera tú vas a poder medir la, ¿cómo se? La deseabilidad que pueda tener ello, ¿no? Igual, vas descartando hipótesis, ¿no? De algunas funcionalidades, sobre todo de algunos outputs, ¿no? Si vas a generar algún tipo de reporte, ¿no? Tú empiezas ahora a platicar con ellos y decir, oye, ¿qué te gustaría de ello, ¿no? Pongo, pongo el ejemplo que justo lo has traído y me viene genial aquí. Es básicamente lo que comentaba de Transparent es un software que facilita datos de la competencia en tiempo real para empresas de real estate y alquiler turístico. Entonces, nosotros podemos basarnos en datos de la competencia, en la tasa de reservas de la competencia o el precio medio del mercado en este momento y en base a eso podemos cambiar nuestros precios, nuestro pricing a un precio mucho más competitivo. Quizá lo teníamos algo alto, entonces podemos bajarlo. Pues, es una manera de mejorar nuestro negocio. Ahí, lo vimos internamente, nos resuelve un problema clarísimo que son insights, que son ese tipo de datos, de datos más cuantitativos que no te da tu propia herramienta porque no tienes los datos de la competencia, entonces, se ve claramente. Así que, sí, completamente clavo en ese aspecto. Y entonces, y ya para lo que es un beta público, tú ya tienes que también defines quién, o sea, también, el beta te ayuda también. Otra segunda cosa que te ayuda es define ya tu user. O sea, lo defines totalmente. ¿Sí? Ya ves, de aquellos que habías seleccionado quienes no son tus clientes, ¿no? Porque obviamente tienes que correr gente. O sea, no te puedes quedar con los mismos usuarios sino entonces no te ha servido de nada la beta, ¿no? La beta lo que hace es que tú ya vas a definir bien quiénes son tus usuarios. O sea, quiénes son tus core users, ¿no? Entonces, esto por ejemplo nosotros lo vivimos mucho cuando se lanzó la beta de Stride, ¿no? Que es este competidor de Slack, de Atlassian. Entonces, nosotros estamos en la beta privada sobre todo como desarrolladores y entonces empezamos nosotros a desarrollar nuestro bot, ¿no? Entonces había como muchas cosas que aún no estaban muy finas, ¿no? Y también los de Atlassian pues todavía no definían bien el roadmap, ¿no? Entonces, la beta te funciona para eso. Te ayuda una vez que esta va a ser público, tener un roadmap mejor estructurado. Obviamente va a cambiar, pero en cuanto terminas tu beta, tú ya debes de tener uno, definir bien tu usuario, dos, definir bien tu roadmap, ¿no? O sea, ¿cuáles son los siguientes features a desarrollar? Y tres, ¿cuáles son los KPIs donde tu producto está impactando en el proceso del negocio de tu cliente, ¿no? Clarísimo. Muy bien. Y entonces, la siguiente fase sería la fase que tiene 3.000 nombres, ¿no? Unos llaman Release Candidate, Candidata a Lanzamiento, Candidata a Definitiva. Básicamente, en este punto, la aplicación está prácticamente definida, está bastante lista, todo funciona aparentemente y prácticamente será el mismo que en la fase definitiva, pero ¿encuentras alguna diferencia aquí? Yo es que la fase de Candidata a Lanzamiento a la de versión definitiva, que nunca hay una versión definitiva, entiéndeme, pero es la versión que se lanza con, luego explicaremos la nomenclatura, pero es la versión que finalmente se lanza y que ves en Product Hunt, que ves en App Store, etcétera. Pero en esta fase entre beta y versión definitiva, ¿qué puede cambiar Clau aquí? O sea, ¿hay algo radical que podemos cambiar de opinión o básicamente es un pasito más? No, mira, algo que no mencioné es también la decisión de si lanzas o no el producto. ¿Sí? Ok. O sea, muchas veces la gente dice no, o sea, a huevo, a alfabeta y producción. A ver, creo que es importante poder dar un paso atrás y decir no, o sea, este producto no debe ver la luz, o sea, y lo tienes que cortar ahí, ¿no? Entonces, creo que muchas veces eso no se habla, o sea, la gente dice, oh, sí, es el proceso normal, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Nearsoft hemos vivido, o sea, sí ha sido como muy tajante en ese sentido, ¿no? Donde vamos a desarrollar un producto, bueno, desarrollamos el alfa, desarrollamos el beta, probamos un poquito y no necesariamente necesita ver la luz, o sea, no necesariamente eso hay que publicar, o sea, es difícil, ¿no? Después de todo el trabajo clavo, o sea, créeme que a veces te ganas unas buenas conversaciones ahí, ¿no? la tertulia se pone buena, pero tienes que hacerlo, o sea, no, o sea, sí, o sea, hazte el favor de que no llegue el cliente y te diga que lo que estás ofreciéndole no lo va a usar, o no has entendido lo que ellos necesitan. Vale, entonces entiendo que en esta fase tenemos que ver muy de cerca las dos anteriores y lo que no esté detectado, pese a la urgencia de lanzar, tenemos que pararnos y contemplar la opción de no lanzar el producto al mercado o a producción o... Vale, 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 vale. Entonces, a partir de aquí sí que ya tenemos decidido que lo vamos a lanzar, la versión definitiva, ¿no? Que también se conoce como de disponibilidad general o versión dorada, versión gold. Y, bueno, aquí, por ejemplo, hace poco salió la versión de, me acuerdo, de Buffer, que era de iOS, Buffer for iOS versión 5.0. Es decir, o sea, un programa se inicia normalmente con su versión 1.0. Cuando son menores a eso, 0.3, 0.6, etcétera, son versiones alfa o beta. Al menos, es la nomenclatura más común, ¿no? A partir del 1 indican ya pequeños en las funcionalidades, en las funcionalidades, corrección de errores, caracterización. Las mejoras suelen ser de carácter menor, son pequeñas. Pero, bueno, ya te digo, es un producto que ya está muy definido, está previamente probado, hemos hablado con los usuarios, hemos detectado errores graves y ya, bueno, pues estas versiones generalmente tienen un fin comercial, incluso los nombres, me acuerdo de hace poco Firefox Quantum, ¿no? Un nombre súper comercial y, sí, y básicamente ya atacamos el mercado con una versión definitiva. Sí, o sea, ahí, sí, es cuando le dan ahí, le ponen los apadrinamientos, ¿no? Ahí le ponen sus famosos nombres de los releases. Sí, ya cuando estás para, de cara al público, una versión 1 inicial, pues bueno, también tienes tú que ir, también no debes, digo que ninguna fase, en ninguna de las fases debes de dejar de comprobar hipótesis. ¿Sí? Inclusive de la primera versión, o sea, nuestra hipótesis es esta, ¿no? Y después ver cómo vas evolucionando y cómo van de cierta manera también cambiando tus hipótesis, ¿no? Obviamente centrado en el usuario, ¿no? O sea, al final es el norte que debe de tener el equipo de producto, ¿no? Es decir, ok, nosotros ahorita estamos con este core de usuarios, pero eventualmente nos queremos migrar a este core de usuarios, ¿no? O sea, no te puedes quedar con el mismo tipo de usuario porque tu producto entonces no va a crecer, o sea, no va a ser un negocio, ¿no? Para proyectos open source, obviamente quieres tú ir evolucionando en la gente que está contribuyendo a tu producto, ¿no? Ahí el cliente no es tanto el usuario final de ese código, sino son los contribuidores a ese código, ¿no? Entonces, y al final así tienes que ir evolucionando, tienes que ir generando tus hipótesis y en base a eso ir, bueno, tener la flexibilidad para adaptarte a las necesidades cambiantes de la industria, ¿no? Que como sabemos, pues siempre, cada trimestre, ¿no? Ahorita que acaba de pasar WWDC, ¿no? Como, como ahora, ¿qué es lo nuevo que nos están empujando los cuatro jinetes de la industria, ¿no? Sí, pues sí, claro, básicamente, a partir de esa etapa yo ya iría cerrando con las últimas etapas de, de, que nos quedan, ¿no? Que son básicamente la de, la de, sí, pruebas, testing, comprobar que el producto responde correctamente a, a las tareas que indicamos en la especificación previa, ¿no? Cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de etapa de definición y, y bueno, y luego ya, eh, algo que, que hemos trabajado ya en el podcast y hemos hablado es el, el tema del tópico de la documentación, ¿no? Eh, hay que, hay que, hay que, hay que escribir manuales de usuario, hay que escribir manuales técnicos, eh, el futuro, adaptarlo a nuevas, nuevas funcionalidades, adaptarlo a nuevas subidas. Y, y bueno, básicamente, eso, eh, esas son las etapas, eh, no sé si te gustaría agregar algo más, es interesante, pero, pero bueno, es un, es un proceso que, nuestra audiencia conoce muy bien con el modo centralizado, con el modo distribuido, etcétera, ¿no? Pero, pero básicamente, ese es el, el ciclo de vida de, en el lanzamiento de un producto de software. Sí, y sobre todo, ya después, eh, cuando estás en una versión inicial, tú también vas a, vas a tener que definir cuáles son todos esos triggers que habilitan el, que los usuarios vuelvan a, a utilizar tu aplicación, ¿no? O tu producto. Y en este caso, tenemos que tocarlo un día de estos, el tema, que son los triggers, ¿no? O sea, tú ya tienes tus métricas, ¿no? Previas, en el alfa y en el beta, una vez que ya estás lanzando y estás en producción, bueno, estás de cara al público, tú vas a tener unas métricas internas de uso, tus métricas que van, que van a ser de cara al usuario, y ya después de eso, vas a ver cómo alineas ambas, ¿no? O sea, las métricas de, 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 de aportación de los usuarios a la plataforma, a tu producto, y también aquellos externos, ¿no? Y cómo los vas lanzando para generar esos triggers de, de uso, ¿no? De repetición, ¿no? Y obviamente, pues eso requiere muchos ajustes y, y flexibilidad por parte del equipo de producto, ya que estas necesidades pueden ir, ir mutando conforme el uso continuo del producto se va dando, ¿no? Pero sí, o sea, creo que estas etapas, la mayoría de la gente de Software Guru ya las conocen, esperemos hayamos tocado algunos temas interesantes donde que nos puedan dejar ahí los comentarios en, en el canal de YouTube. Y nada, Dani, pues o sea, ya la siguiente semana tendremos nuestra llamada en tu horario, este, yo estaré en París y tú estarás ahí en, en, en Madrid. Entonces, y comentando varias cosas. que ganas que tenemos ahí para, para la audiencia, ¿no? Completamente. Entonces, espero que os haya parecido interesante, disculpad los problemas de conexión, se me ha ido, ya ha vuelto el, el router cuando ha querido, lo siento, pero, pero bueno, espero que haya parecido interesante y, y nada, a seguir brindando consistencia, verificabilidad durante este proceso de desarrollo que, que es súper importante. Muy bien, Dani, pues un abrazo muy fuerte, buenas noches por allá, por Madrid. Seguimos en contacto y hablamos la siguiente semana. Chao.